Todos son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. El avispero. Un programa de radio sobre alimentación y soberanía alimentaria. Buscamos generar lazos y puentes entre quienes producen, quienes elaboran y quienes consumen los alimentos. Más toda la actualidad del campo y la economía que no sale en otros medios. El avispero. Siento allá en lo alto que se abre el portal. Para que crezca lo que crece cuando se siembra verdad. Vamos en un viaje a luz, devorando intensidad. En el sueño de saber que somos. Y aquí estamos levantando el avispero por Radiocaput. Marina González Galvalice, Maritza Puma, Iván Gándara. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata este sábado a la mañana? Buen día. Y en la operación Martín Loza. Exactamente te iba a decir Martín Loza. No, que no sabía tu nombre, pero iba a decir el operador Montevideo que no está el chino. No, el chino está como gripado, así que tiene que recuperarse. Buen día, Marina. Buen día, Iván. ¿Cómo va? Bien. Súper, súper. Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Cómo me trata este sábado a la mañana? La mañana es como si fuera primavera, pero es medio, viste, que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, porque decimos no puede ser que el primero, dos, tres, hoy o es tres de junio. Tres, sí. Y estemos con este calor. ¿Viste? Sí. Y es medio, viste, como cuando en el colegio no venía el profesor y decía una hora libre, dos horas libres, tres horas libres, algo está pasando. Claro. Acá lo mismo, viste, no viene el invierno, no viene el invierno, algo está pasando, ¿no? No, a mí me preocupa porque digo, como un contrasentido, por un lado decís, está bueno que esté así, está lindo. Salí de remera, salí a la noche. Sí, salí de remera, yo viste. Yo ando de remera. Muy bien, muy bien. Pero por otro lado digo. ¿Qué es ser joven como Iván Gantz? ¡Puah! Yo me paso de joven, mira. Que la agarra y dice, muy bien, yo viste. De tan joven yo estoy viejo. No, no. Y digo, qué loco, porque en algún momento, no sé, bueno, todo este cambio, esto tendrá que ver con el cambio climático, ¿no? Yo pienso que sí, tiene que ver mucho porque también hubo frío en verano, ¿te acuerdas en cómo que había. Algún día de frío. Una... ¿Helada? Temperaturas extremas. Y luego de repente bajó la temperatura en verano. Y los calores. Creo que fue en febrero, marzo, sí. Tuvimos unos días fríos y calores en este enero impresionantes. ¿Te acordás? Ah, que no, era como que está al lado de la... Tenemos que hacer eso. Sí, sí, sí. Y tendríamos que ver. Y Marisa, ¿cómo es el tema de la producción con estos calores? La... ¿Qué están ahora, ponerle, qué están cosechando horticultura ahí en el cordón de la plata? Ahora como que está terminando en sí la temporada de variedades como el tomate, berenjena, morrón, chaucha, porque se viene el invierno y no son resistentes a las heladas. Ajá. Y con estos a veces las heladas se adelantan o se atrasan. Por ejemplo, hay consecuencias en sí, que se quemen las flores o... Ajá. Y ahora, ponerle que no es lo que tenés algún beneficio, alguna ventaja con esto, se estira un poco más la producción. Con el frío crecen más lento las variedades que están ahora entrando del invierno y este verano como que hace que estén creciendo normalmente. Claro, está muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Eso, vamos con eso. Hoy vamos a hablar con Diego Montón, porque, ¿viste el anuncio del gobierno? El anuncio del gobierno es que van a importar frutas, verduras para bajar el precio de los alimentos. Bueno, y hablar contigo un montón, digamos, hay algo más que se puede hacer, hace falta importar, digamos, para que bajen el precio de los alimentos y que nos cuente un poco también lo que es esta mesa agroalimentaria. Ustedes todos nos acordamos de la mesa de enlace allá del 2008 que surgió cuando Cristina Fernández Kirchner, te acordás, quiso modificar con la 125. Con la 125, sí, sí, sí. Te acordás, bueno, la mesa de enlace. Ilustó, qué gracioso, ¿no? Que antes era Kirchner y ahora está en el PRO y la otra le dijo, va, Cristina, digo, le dice, ¿viste que le dijo en el Senado? Bueno, me ayudaste vos con la, no entiende nada, le dijo, no entiende nada de economía y Cristina le dijo, me ayudaste vos con la, aprendí de vos con la 125. Con la 125, que se movilizó todo el campo, se creó la mesa de enlace, bueno, hay una mesa agroalimentaria, entonces hablar contigo Montán, qué significa esta mesa agroalimentaria, cómo surgió, quién es la íntegra. Y el otro tema que a nosotros, estas historias que a nosotros nos gustan mucho, que es unas compañeras allá en Boca del Tibre, en San Juan, unas mujeres que comenzaron en plena pandemia a reunirse y a empezar a producir, bueno, tomate, que nos cuenten la historia, ¿no? Que ahora es una cooperativa y producen semillas, esas historias de construcción, historias de esperanza, de ir para adelante, esas historias que nos gustan, eso vamos a hablar hoy y también de lo que, de la reunión de las mujeres mapuches con el representante del gobierno allá en Bariloche para, bueno, qué ha pasado, se firmó algún acuerdo y qué ha pasado con eso. Y lo otro que ya te digo, para comunicarse con nosotros, ¿qué tienen que hacer? Y a apretar el teléfono, pero no es el número. No, es el número, que nos manden un mensaje al 1157-001372, mándenos un mensaje, saludo, nos encanta que nos cuenten, si están del otro lado, que nos cuenten qué están haciendo, si nos están acompañando. Ahí tenemos una visita. Vino, van de una compa, una compañera de, un saludo, de... No la estamos, yo no la veo. Ah, ahí está. Ah, ahí está, buenas. Conta de él, ¿de dónde es? Es compañera tuya de estudio. Sí, una compañera de la Tecnicatura en Agroecología, que ahora está bueno sumar más compañeras y compañeros a la radio, porque los temas son muy interesantes y... Después tenemos que hacer como un programa como especial para contar todo lo que están estudiando ustedes. Y bueno, nosotros estamos diciendo que si nos tienen ganas de mandar mensaje, agradecemos, le mandamos un abrazo dándote a Vane, que nos tiene que mandar un... Al 11-5700-1372. Pará, que no se puede anotar, ni el 1 puse y ya había terminado el coto. ¿Cómo es? ¿11? 5-7-0-0-1-3-7-2. 5.700-1-3-7-2. Ahí va. Ahí va, bien. Sí. O por las redes, o por... A la Vispero Radio, el Instagram, el Twitter. Y también nos pueden ver por YouTube, por el canal de YouTube de Radio Caput. Se peinaron, oye, vos te cortaste el pilo, así que te ven con un nuevo corte. No, 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 porque no... Díganos, sino bueno, mándeme un mensaje. Bueno, que venga después, así cuenta un poco... Sí, sí, hábrale. ¿Cómo se llama tu compañera? Vane. Vane. Y que cuente de la tecnicatura, que está buenísima la tecnicatura en agroecología. Claro, viste que están haciendo... Este es tu segundo año. ¿Dónde lo estudian? Claro, el segundo año en La Plata, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Agronomía. Al igual que ahí en Urlingham, también hay otra tecnicatura en agroecología que empezaron el año pasado. Son nuevas, pero está bueno, digamos, en una facultad de agronomía está la carrera de forestales y de agronomía y surgió esta tecnicatura que son un montón de estudiantes muy diversos y está bueno en un cinturón hortícola de La Plata, digamos, que hay tanto para trabajar y en sí a nivel nacional que salgan estos nuevos técnicos y técnicas a... Y vos me decías que tus hermanos también van, tu familia, ¿también hacen la tecnicatura? Sí, otras carreras en la plata. Buenos días, Diego, ¿cómo andás vos? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Gracias por la comunicación. A que te saludamos Marina González Galvalisi, Maritza Puma y Iván Gándara. Hola, bueno, un abrazo para todas y para todos, grandes personas ahí, juntos. No, bueno, a vos sí que somos gratos. No, abrazo enorme a vos. ¿Y cómo estás vos, tu familia, después de esa situación que pasaron, el allanamiento de hace unos días? ¿Cómo están? No, estamos bien, estamos tranquilos, fundamentalmente porque ha habido una gran respuesta de compañeros, de compañeras, de amigos, de solidaridad, y porque hemos comprobado que judicialmente no hay nada detrás concreto que nos vincule a una acción que por ahora parece totalmente aislada o fuera de contexto, ¿no? Claro, bueno, bien, bien. Y hablar con vos, viste, de estos anuncios del gobierno de que se va a importar frutas, verduras para tratar de bajar el precio de los alimentos, bueno, digamos, ¿qué otras medidas se pueden proponer? Y que cuentes eso, ¿qué es y cómo surgió la Mesa Agroalimentaria Argentina? Bueno, voy al revés con la pregunta. Dale, vamos al revés. Hay un retorno mío que si lo pueden sacar mejor, si no yo igual me abstraigo. La Mesa Agroalimentaria Argentina es un proceso que de alguna manera continúa toda una etapa de discusión que fue la construcción del foro por un programa agrario soberano y popular, allá atravesando la pandemia macrista, ¿no? Toda la ofensiva de Macri sobre la ruralidad y sobre la economía y después de eso entender que el campo argentino es muy diverso, atravesado por una diversidad justamente de climas, de suelos, pero también de actores, ¿no? De comunidades campesinas, comunidades indígenas, agricultores familiares, pequeños y medianos productores, cooperativas. Entonces, con toda esa diversidad que está expresada en organizaciones, entendimos que era necesario darle fuerza a la voz de la ruralidad que de alguna manera estaba cooptada por la Mesa de Enlace, ¿no? Se habla del campo y se relaciona a la Mesa de Enlace, y la Mesa de Enlace representa una realidad concreta que no es mayoritaria y que no es la que ocurre en la mayoría de los pueblos rurales. Así fue que desde la UTT, el MNCI Somos Tierra, la Federación de Cooperativas Federadas, inicialmente, forjamos la Mesa Agroalimentaria Argentina y además nos planteamos algunos objetivos concretos, ¿no? Uno es el de la voz, el de acercar las propuestas, las iniciativas al Estado para que sean políticas públicas, ¿no? Pero por otro lado, ir trabajando en lo concreto, más allá de la política, con acciones de integración conjunta, en lo comercial, en la transición agroecológica, en la discusión, en la educación y en la formación, en la capacitación. Entonces, la Mesa Agroalimentaria tiene esas dos patas, ¿no? La actividad concreta, cotidiana, que se da todos los días de integrar todos estos sectores agrarios, y por otro lado, la cuestión más gremial de darle voz a un sector que sigue muy relegado, ¿no? Y ahora, recientemente, se incorporó Bases Federadas, que es otra organización que se escinde de Federación Agraria, y también se incorporó el FONAS, ¿no? El Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar, y bueno, paso a paso, la Mesa Agroalimentaria va creciendo. Y me voy a la otra pregunta que vos me hacías. Bueno, nosotros estamos trabajando fuerte en los cinco proyectos de ley que presentamos en su momento en el Congreso de la Nación, y que son las propuestas que creemos que pueden vertebrar un nuevo proceso agroalimentario argentino que esté más vinculado a las necesidades de trabajo, de alimentos saludables del pueblo argentino que a los intereses del capital financiero. Nos parece que esa es la discusión central. Ahí venimos planteando la necesidad de reestructurar la institucionalidad, de que es necesario un Ministerio de la Alimentación que pueda organizar una serie de políticas, y en ese sentido, bueno, el plan de abastecimiento, la necesidad del financiamiento para todo el sector productivo que hoy está fuera del radar de las distintas dinámicas de financiamiento. Venimos planteando fuerte todo el tema de ordenamiento territorial, con la ley de acceso a la tierra, con la ley de regulación de los arrendamientos, y con la ley de protección de territorios campesinos. Venimos planteando fuertemente que hay que promover la transición agroecológica, y sobre todo dinamizar los mercados de cercanía articulados con una política de un Estado bien presente que haga más racional toda la dinámica productiva. Bueno, si no se logra frenar el proceso de concentración que hay hoy en la cadena agroalimentaria argentina, va a ser muy difícil que los precios tengan que ver con la realidad del pueblo argentino. Diego, te quería preguntar por el tema de la importación, que decías, que estaba diciendo Marina de la importación. de la importación de frutas, verduras, ¿de qué de todo eso es viable, digamos? Bueno, la verdad que nosotros creemos que ahí ha habido un error, incluso hasta en el anuncio. Nos parece que es muy poco factible hoy pensar la importación de alimentos como una medida para bajar los precios. Yo soy de Mendoza, por ejemplo, acá estamos con muchísima gente que viene de Chile a comprar alimentos a Mendoza porque están más baratos que en Chile. Por lo tanto, yo creo que ya ahí vemos que hay dificultades en pensar en que vamos a poder traer alimentos más baratos. Y por otro lado, porque no hay divisas. Justamente el gran problema hoy de la economía argentina son los dólares y con qué dólares saldríamos a comprar alimentos afuera. Y después el tercer punto, pero el más importante, fundamentalmente Argentina es productora de alimentos. Por lo tanto, el eje central tiene que ser que un Estado se proponga que la producción local de alimentos sea la que abastece a precios justos. Y ahí, bueno, volvemos un poco a la discusión de recién. Nosotros lo venimos mostrando con hechos concretos que es posible que de estas experiencias concretas, incluso de agregado de valor, de almacenes campesinos, de ramos generales, con los circuitos de comercialización que venimos planteando. Si eso el Estado lo toma y lo masifica como política, creemos que va a tener un impacto muy importante en los precios. ¿Y qué experiencias tienen ahora en Mendoza y cómo están los productores? Bueno, en primer lugar, sí, los productores están muy mal. Muy mal porque a la situación general se le sumaron una suerte de consecuencias del cambio climático. Hemos tenido heladas, hemos tenido granizo, hemos tenido sequía muy profunda, ha disminuido el agua de riego, lo cual ha impactado muy fuerte en el sector productivo. A eso se le suma un Estado provincial ausente total, que no contempla el sector productivo, no contempla la idea de un Estado que tiene que salir a organizar y a pensar, repensar el ordenamiento territorial. Solamente en el tema de BID, por ejemplo, los últimos nueve años, que justo coinciden con la gestión de Cambiemos, junto por el cambio en Mendoza, se perdieron casi 7.000 hectáreas de BID que los productores tuvieron que abandonar en función de la situación. O sea, estamos atravesando un momento muy, muy difícil. Así todo, en los sectores organizados hemos podido desarrollar iniciativas interesantes. Este año pudimos avanzar con una experiencia donde 25 productores tecnificaron el riego en sus fincas con un sistema de riego por goteo adaptado para productores que son arrendatarios, o sea, que tienen que arrendar su tierra y que pueden llevarse ese dispositivo de riego cuando tienen que irse a otra tierra. Y hemos demostrado que es posible, con recursos que en este caso aportó el Estado Nacional, optimizar y casi duplicar lo que se podía regar con el agua disponible. Hemos desarrollado toda una experiencia de transición agroecológica bien interesante, con ya muchos productores produciendo de manera agroecológica. Y bueno, dispositivos de comercialización, el almacén campesino con varias sucursales, en el cual no solamente estamos comercializando los productos de los productores de Mendoza, sino de muchos lugares de la mesa agroalimentaria que estamos comercializando los productos y también llevando nuestros productos a otras provincias, a los locales de las otras organizaciones o al local que tenemos en el mercado central de Buenos Aires. Qué buena. Así que... Que vienen avanzando ahí con la mesa agroalimentaria y con el resto de las organizaciones que le integran. La última pregunta, y corta la respuesta si se puede. ¿Estuvieron en una reunión con Guado de Pedro? ¿Algún comentario de esa reunión? ¿Algún resultado? Hicimos una reunión... ¿Hola? En Santa Fe, de la mesa agroalimentaria, fue muy importante para nosotros... Te escuchamos cortado. A ver, ¿hay mejora? En Santa Fe, o sea, ¿se reunieron en Santa Fe con Guado de Pedro? Sí, y la reunión fue muy buena, la verdad que vimos un buen conocimiento de la realidad del interior, lo vimos muy comprometido con las ideas del arraigo, con la idea de potenciar acciones políticas para la ruralidad y con una mirada muy federal, acercamos muchas de estas propuestas. Ya habíamos tenido algunas reuniones con el equipo de Guado que viene desarrollando un poco el programa nacional, hemos acercado muchas iniciativas y la verdad que sí, fue muy buena y particularmente para nosotros nos abrió también una senda de esperanza en términos de lo que viene, ¿no? Una persona que está mirando el país en toda la compleja territorialidad que tiene y no solamente con las discusiones que están más concentradas en el capital federal, ¿no? Bien, bueno, placer la charla, placer la charla. Muchísimas gracias por la comunicación, Diego. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Siempre, siempre. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Estuvimos contigo un montón, referente al Movimiento Nacional Campesino e Indígena, somos tierra de Mendoza. Vamos a... Sí, pero antes yo quiero expresar una pequeña queja. Una pequeña queja. Se paró la rueda de mate. Ah, bueno, es que la que sirve el mate, la que sirve está... Ahora seguimos, ahora seguimos. Vamos escuchando música, vamos con música y volvemos. Muchas gracias. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas me hablan desde vos. Cada lado de ausencia que mi ojo detecte. Este cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí. Como esperando ser agua de una seca, mano de un andes. Todas las mañanas me hablan desde vos. Cada lado de ausencia que mi ojo detecte. Y toda esa fauna que anda me conoce. Cada lado de ausencia que mi ojo detecte. Todas las mañanas me hablan desde vos. Todas las mañanas me hablan desde vos. Todas las mañanas me hablan desde vos. Cada lado de ausencia que mi ojo detecte. No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. Perdón. Aquí estamos tomando mate. Se reactivó la rueda y trajo otro. Ahora está Vanessa que trajo otro mate. Aquí está. Mirá, tenemos dos mates. Genial. Acá seguimos en el avispero por Radio Cabut. Y estamos con tu compañera. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vanessa y el apellido italiano ese hermoso que tenés. Cabagliato. Cabanesa Cabragliato, compañera. Yo no sabía de qué origen podía ser. Cabagliato, Cabagliato. Igual tengo una mezcla media rara. Entre italiano y agua guaraní de parte de mi mamá. Mirá, qué lindo. Qué linda mía, mirá. Y es compañera con Tamarit. ¿Ustedes estudian juntas en...? Claro, estamos haciendo la tecnicatura en agroecología en la Facu de Agronomía de La Plata. Y bueno, Vane también se va a sumar al equipo. Sí, de a poquito acá colaborando. Y estamos en segundo año ya con Mari. Ahí luchándola y poniendo toda la mejor con lo que podemos, ¿no? O sea, aportando siempre. ¿Y por qué elegiste, Vane, estudiar esa tecnicatura, tener relación con la producción de alimentos, la producción agroecológica? Por ahora, la producción directa, digamos, en territorio y tierra, no, lamentablemente, porque vivo en ciudad, urbanizada, digamos, bastante. Pero vengo de la rama de la salud y anteriormente había estudiado también biología. Y bueno, es una problemática que me atravesó desde la profesionalidad, digamos. ¿Vos trabajás en el área de salud? He trabajado, he trabajado en el área de salud. Ahora paseo perros. ¿Y en el futuro pensás producir alimentos o es más para un conocimiento de tipo perocente o qué? Ambas cosas, sí, pero principalmente creo que por necesidad, principalmente también. Creo que en un futuro no muy lejano, lo veo por lo menos de un lado muy optimista y positivo, de que sería bueno que todos tengamos una conciencia de la alimentación y de nuestro cultivo. Así es. Dicen que la revolución que esperamos va a venir por la alimentación. Y es así, sí. Viste que estamos esperando una especie de mesías político que venga a salvar de todos los males, pero en realidad va a ser de la conciencia individual, que es colectiva, pero que eso es lo que va a empezar a cambiar las cosas, es que nos metemos en el cuerpo. A mí me parece muy loco que en la educación todavía no se esté hablando, o no sea un tema, cómo funciona nuestro orgánime, como un, no sé, un tractor que no sabe qué es tractor. ¿Cómo funciona el tractor? No sé cómo funciona, pero yo funciono. Bueno, nosotros somos eso. Y no sabemos qué comemos. Ahora, bueno, están... Claro, con la ley etiquetado, sí. Apenas está eso. Alguna idea, sí. Que nos da medio lo mismo, que ya vemos los cosos negros de los... No, no, no te dan lo que no. No te pasa que vos decís... No, que no tenga tanta etiqueta, no elegís. Sí, no, pero yo me doy cuenta que no sé, no sé. Obviamente que está mejor saber que no saber. Obviamente que es un avance enorme, es un avance enorme que podamos tener un conocimiento de los excesos en grasas, en azúcares, en sales, en sodio. Y después que se avance con lo de poder saber si tiene un transgénico o no. Ah, bueno, la transabilidad. Claro, como ya pasa, viste, en Uruguay, que pasa en Brasil también, eso, ¿no? Sí, también... Ah, perdón. No, no, no. Sí, perdón. No, como que yo lo vivo también como ustedes cuando vamos a los mercados y vemos las etiquetas, ¿no? El etiquetado nuevo a mí me parece un avance significativo, como decís vos, pero también esto de que el día de mañana ojalá podamos tener acceso también a los que menos etiquetas tienen. Y claro, es difícil elegir ahora. Ir a los mercados de productores, ir a los mercados de productores, ir directamente al productor. Y ya estamos en comunicación con una productora, ingeniera agrónoma, Natalia Silva, allá de la cooperativa Boca del Tigre en San Juan. Buenos días, ¿cómo estás, Natalia? Buenos días, qué gusto saludarles. Acá mandando saludos desde el Cuyo. Qué lindo. Bueno, nosotros acá te saludamos, Marina González Galvalisi, Maritza Puma, Iván Gándara y con una visita... Vanessa Cavagliato. No me olvido más, Cavagliato. Tiene nombre de artista. Porque debe tener que ver con los caballos, ¿o no? Cavagliato es como cabal... no sé, se me ocurre a mí. Totalmente arbitraria. Y eso con vos, bueno, Natalia, es productora, miembro de la cooperativa, era conocer esa tu historia, cómo comenzaron ustedes, ¿no? Porque comenzaron en plena pandemia en el 2020. ¿Cómo fue eso? Sí, comenzamos en el 2020. Es un gusto saludarle, un gusto que esté Maritza ahí, porque comenzamos viendo varios videítos de ella, ¿no? Inspirándonos a hacer agroecología, a hacer otra cosa. Así que es un gusto poder saludarlas en el 2020. Qué lindo, Nati. Buen día. Buen día. Siempre una inspiración, Mari. Así que un gusto saludarte de acá. Porque Mari se integra a la Coteco, ¿no? Claro, somos compañeras de la misma organización, de lucha. Nos conocemos. Fui para San Juan también, ahí pude ver lo que va a contar Nati, lo pude ver. ¿Y cómo empezaron, Nati, ustedes en pandemia? ¿Fue que empezaron a producir en las casas o algo? Sí, todo lo que hacemos desde agricultura, lo que hacíamos ahora, por suerte hemos podido emplear, pero era agricultura atrás de los, de traspatio, atrás en nuestro patio. Diez vecinos, que las casas están muy pegadas una al lado del otro, son todos lotes pequeños. Llegan a hacer una hectárea, pero nunca se trabaja la hectárea. Y empezamos a hacer tomate. Entonces, como éramos diez, que éramos vecinos, habíamos ido a la escuela juntos y juntas, nos empezamos a sentar abajo de una higuera, compartir lo que hacíamos, que eso se llamaba agroecología, la importancia de los alimentos locales. Y bueno, en un momento tanto juntarnos, una de esas mismas personas dijo, bueno, pero que esto tenga una forma, ¿vamos a hacer cooperativa o qué vamos a hacer? Nati, contá un poco tú, para ubicarnos, Boca del Tigre en San Juan, ¿estás cerca de San Juan? ¿Qué zona es? ¿Cómo es un pueblo chico? Boca del Tigre tiene cuatrocientos habitantes. Un paraje casi. Es un paraje en términos de cantidad de personas. Claro. Y San Juan está todo acumulado en un solo centro, que es donde van los canales de riego. Ajá. Entonces, eso arma como un oasis casi en el medio de San Juan. Entonces, como más del noventa por ciento de la población está ahí, Boca del Tigre es un paraje muy chiquitito, pero está a treinta kilómetros de la ciudad de San Juan. Ah. Acerca. Lo que sí tiene es que ahí ya termina el oasis, empieza el cerro, y ya no hay más poblaciones después. Está bien. Bueno, perdón. Estamos pegaditos a la montaña. Ah, qué lindo eso. Ahí ven la cordillera. Claro, y eso tiene sus beneficios, digamos, para la producción que están haciendo desde que empezaron. Claro, por las condiciones para... Sí, porque también mucha sanidad. Claro. Y eso, ustedes empezaron a producirme, decías, contabas, que alguien se reunía y dijo, bueno, empecemos a tomarnos en serio esto, que era producción tras patio. Tomarnos en serio. Sí, sí, sí. Aunque era poquito, era para nosotros muy importante, y lo que nos dábamos cuenta es que si juntábamos lo poquito que teníamos, se hacía mucho. Entonces decidimos seguir con las producciones individuales de tomate en cada patio, pero juntarnos para elaborar la salsa, que es nuestra salsa de tomate, de tomate agroecológico, y liberar una... habilitar un espacio con todas las normas de sanidad para poder comercializar. Así que ese año nos juntamos e hicimos 2.000 botellas. ¡Guau! ¿Las botellas de litro, esa de vidrio? La botella de litro que pueden encontrar en todos los almacenes de la UTT. Ajá. ¿Con el nombre de...? ¿Con qué marca, sí? Dice tomate triturado y es de la cooperativa Boca del Tigre. Ah, ok. Dice tomate agroecológico, o sea, lo van a leer porque eso es lo que más resaltamos. Hicimos esas 2.000 botellas, pero no las podíamos vender, no sabíamos cómo. Así que... A todo esto estábamos... Claro, pandemia, ya, claro. Sí. Entonces ahí, como buscando unirnos a algo mayor, a algo que compartíamos ideológicamente también con la UTT, decidimos hacernos de la UTT y nuestras primeras 2.000 botellas viajaron a Buenos Aires. Así que eso fue un súper buen augurio para los compañeros y compañeras, porque pudimos vender todo junto, digamos. Claro, la producción de todo se vendieron juntos, perfecto. Claro, el año siguiente hicimos 8.000 y hemos terminado ahora la temporada con 18.000 botellas. Ah, mirá. ¿En cuánto? ¿En 3 años? Pasaron de 2.000 botellas a 18.000. ¿Y en cuánto creció la cantidad de productores? ¿O ustedes crecieron en producción? De 10, ahora somos 41 familias que formamos parte de la cooperativa. Bueno. Claro, que no solo producen, digamos, tomate y ensalza, que también producen semillas. Exactamente. Y ahí también se abrió una posibilidad y una fracción de compañeros que sabían hacer semillas hortícolas. Lo hacían para intermediarios e intermediarios e intermediarios, que terminaban siendo de marca Monsanto, por ejemplo, o así que conoce por acá. Y entonces, gracias a ese crecimiento pudimos, y al apoyo también, al formar parte de la Organización Nacional, pudimos hacer nuestra primera producción de una hectárea de semilla de rúcula agroecológica desde la producción misma. No debe ser fácil cosechar la semilla rúcula, ¿no? No, no es fácil. San Juan es una zona productora de semillas, así que por suerte hay servicio de trilladoras, servicio de limpieza, ¿no? Claro. Es como que eso está cerciarizado, y lo que sí hicimos fue, bueno, es una semilla que no tiene agroquímicos, no tiene trabajo esclavo, es muy respetuosa con las especies aledañas, con las abejas. Es una semilla desde la producción misma agroecológica, y eso queríamos resaltar, y de polinización abierta. Es una semilla que si cualquier compañero o compañera quiere guardar la planta para hacer semilla, la puede hacer perfectamente. Y se puede sembrar en cualquier lugar. Se puede sembrar en cualquier lugar. Yo que te quería preguntar, el tomate, ¿ustedes, todo el tomate que producen y qué variedad es, y lo venden, o lo trituran, o lo venden en fresco en parte? Todo lo trituramos y nos ha quedado chico, por supuesto, en nuestros patios, así que hemos incorporado más compañeros con más superficie de producción agroecológica para poder abastecernos. Ah, claro. O sea, ese aumento de superficie es por las familias que se integran, digamos, no tienen, digamos, disponibilidad de otra, de otra tierra, de otra... No, piezas hay, lo que no hay es agua. Ah, claro. La limitante es esa. Porque acá todos bajo riego, riego de tornado, estamos en un periodo de crisis, de sequía muy grande, entonces no hay agua. Entonces, contactamos a otros productores que miraban con gusto la agroecología, así que pudimos comprometer parte de su producción para nuestra pequeña fabriquita, y así nos hemos abastecido, ¿no? ¿Y cómo es, Lili, la vida es, en general, de los productores, la vida económica? Digo, ¿tienen que trabajar de otra cosa y esto es un complemento? ¿O hay productores que viven directamente de la producción de tomate para triturar? ¿Para, para, sí, triturar? Sí. Sí, hay, es, está muy notable la división sexual del trabajo. Las mujeres, la cooperativa es su único trabajo, pero los varones pueden ir a trabajar a fintas que son de viñedos, ¿no? De parvales, de uvas. Claro, claro. Es el trabajo más para los varones, que es trabajo permanente, y las mujeres no tienen muchas opciones. Se van a hacer empleadas domésticas en la ciudad, bueno, están muy atareadas con el cuidado de la familia y de los animales y las huertas de las familias. Entonces, la cooperativa para las mujeres es la única, el único trabajo y sustento económico. Claro, y en el caso de la producción de semillas, por ejemplo, ¿cómo se organizaron para empezar a sembrar? ¿Cómo es el proceso? ¿En cuánto tiempo lograron su primera cosecha de semillas? Bueno, nosotras empezamos por abril, ahí hubo que hacer una inversión alquilando tierra, porque más que nada alquilando agua, dirías. Claro. Y ahí cuatro compañeros se dedicaron exclusivamente a eso y entonces pudieron dejar su trabajo de hacerle semilla a Monsanto, en definitiva. Qué genial. Y se empezaron a dedicar a hacerle semilla a la UTP. Entonces, en abril empezamos a trabajar los suelos y ya hacia fines de ese mes ya se realizó la siembra y la cosecha normalmente se pone un desecante para cosechar. Como nosotros era agroecológico y no queríamos usar ningún agroquímico, tuvimos que esperar un cierto grado de madurez de la planta y de nivel de humedad de las semillas. Y la cosecha se pudo realizar en noviembre. ¿Cómo es? Sale como una flor, digamos, que aparece desde el centro de las hojas. Me imagino que es así, nunca había una semilla de rúcula. Y de ahí, bueno, se deja hasta que se seca y ahí se puede cosechar. Es una vaina, da una vaina, ¿no? Ah, una vaina. Claro, es un tallo que va tirando flores y vainas a distintas alturas, ¿no? Entonces tenemos flores abiertas, flores cerradas hacia la punta. Y después vamos a tener una vaina madura en las bases y vainas verdes en la punta. La cuestión es que cuando se madura la vaina se explota y se caen las semillas. Ah, claro, claro. Entonces hay que cosecharla entre que las primeras vainas no se exploten y las últimas lleguen a madurar. Claro, y esperaron siete meses. Entonces ahí se define la cosecha de las semillas. ¿Y cómo el tema de la comerciación? Bueno, nada, trabajás para la UTT y ellos, bueno, se hace el canal de comercialización por ahí, pero... Somos parte, y le cuento por qué digo somos parte también, porque estas semillas fueron los mismos compañeros de La Plata a la que indicaban que fue cerrúcula, cerrúcula era, y nos pasó algo muy interesante porque los compañeros de La Plata al venderla en verde, muchos no sabían cómo era la planta madurando. Y le cambia la forma de la hoja, por ejemplo, y entraron en duda si era la rúcula porque directamente no habían conocido la planta de rúcula hasta que maduraba. Porque, claro, normalmente la semilla la compras y no conoces la planta más grande que el punto de cosecha. Ah, claro, ah, mirá, claro. Antes de la floración y... Se corta la hoja y chau. Claro, entonces, no es una producción como que la producimos, los compañeros la comercializan, no, no existe para nada. Hay un compromiso real de saber a dónde va a ir esa semilla y asegurar la calidad a partir de conocer a las personas que la van a usar. Son compañeros que nos cruzamos en la mesa nacional, que nos cruzamos en las reuniones de UTT. Y Nati, yo estoy lleno de preguntas. Bueno, ya tenemos que ir cortando. No, pero Nati, te quería preguntar también, ¿cómo es la escala, digamos? ¿Cuánto es una hectárea, una hectárea, un cuarto, un 10% de una hectárea? En una hectárea, nosotros estuvimos en el rendimiento promedio normal y fueron 1.100 kilos de semillas de rúcula una vez ya pasada por la selección. Sí, también está bueno contar esto, Noel, porque es fundamental producir la semilla propia, ¿no? Porque es agroecológica, o sea, es posible producir semilla de polinización abierta agroecológica y la importancia que nos cuente a ustedes como productores de semillas y va desde mi persona a nosotros, también la importancia de ya no utilizar híbridos o semillas modificadas. Ustedes también, que nos cuente, Nati, como productores de semillas. Sí, para nosotros es muy importante porque la semilla es un negocio silencioso, que no se dice, pero como no se dice, la verdad los valores son altísimos. Por darles un ejemplo, las semillas que usan los compañeros, los compañeros que tienen corriente, fraile pintado, en distintos lugares, es híbrida, compran de a 1.000 semillas y las 1.000 semillas significan 90.000 pesos de costo. ¡Wow! ¿Y cuánto se siembra con 1.000? ¿Cuánto es? Las 1.000 semillas son 1.000 plantas, pero son 5 gramos de semillas. Si usted hace la conversión, 5 gramos cuestan 90.000 pesos, imagínese los 1.000 gramos que son un kilo. Claro, no, por eso es una fortuna. Es una fortuna. Es una fortuna. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar alimento barato si ya entramos con una semilla de esos valores? Empezar por la semilla, como decían. Empezar por la semilla y también entender que los compañeros y compañeras arriendan la tierra en otros lugares, ¿no? Y como arriendan, tienen que sacar una cantidad determinada porque tal vez se quedan solo con el 30% de eso, porque el 70% le significa el arriendo de la tierra. Entonces, si sumamos el valor de la semilla, el arriendo de la tierra, vamos a tener siempre alimentos caros, porque el modelo de producción que no es agroecológico es un modelo caro en esencia. Claro. Entonces, producir variedades de semillas de polinización abierta, que los compañeros puedan guardar su semilla y resembrar, no es menor. Y también las leyes de acceso a la tierra que permitirían que un compañero pueda salirse del paquete del híbrido, porque ya no tenga que pagar la renta tan cara, y poder apostar a variedades de polinización abierta, que son significativamente más económicas. Son más adaptables a un montón de zonas, ¿no? Claro. Adaptables a la variabilidad climática. O sea, el híbrido, al ser tan homogéneo, ¿no? Híbrido es como que padre y madre se conocen, se da la primera producción de la mezcla de esos dos, y ya después no se puede seguir replicando, ¿no? Entonces, esa producción de híbridos es muy homogénea, todo muy parecido y igual, pero tiene poca capacidad de adaptarse a la variabilidad climática. Y los compañeros y compañeras en la última mesa mencionaban que ha aumentado tanto la temperatura que se le mueren o le afecta a todas las plantas porque son todas muy homogéneas, distinto a las variedades. Es como el perro de raza o el perro puro perro, ¿viste? Que el perro de raza es delicado, todo le cae mal, no puede comer, ¿viste? Los caniches todos y esos blanquitos, ponele. Y el perro puro perro vive. Y esto es lo mismo, ¿viste? Esto es una, son variedades que sean como la supervivencia de las más aptas con los años, ¿no? Sí, exactamente. Excelente todo el trabajo que hacen, felicitaciones y todos los avances en tan poco tiempo. Bueno, seguiremos conversando, seguiremos en contacto, nos veremos en las reuniones. Un abrazo grande, muchísimas gracias por la comunicación, Natalia. Un abrazo grande a ustedes, un abrazo grande a la Marisa y la esperamos por acá cuando ella quiera. Ya sabe hacer salsa de tomate, así que la podemos hacer sin problema. A lo mejor nos vamos más a visitarte, porque nos va a encantar conocer San Juan y esa zona hermosa. Sí, sí, por favor. Y ahora, bueno, todavía el invierno no llegó, pero el invierno, no hay nada más lindo que el invierno en la cordillera. Es hermoso, hermoso. Ese sol, esa diafanidad. Bueno, te mandamos abrazos enormes desde el corazón. Muchas gracias a la comunicación y a la audiencia de la radio. Gracias. Estuvimos con Natalia Silva, ingeniera agrónoma, productora, miembro de la cooperativa Boca del Tigre de San Juan. Agradecemos unos mensajitos. El chino que nos dice que le gustó. El chino, el operador que no está. Sí, que nos dice que es muy lindo el programa, nos manda un beso, un saludo. Juan, que te manda un saludo. Y también de Barcelona. Hemos recibido esta mañana un saludo porque tenemos una persona conocida que está de viaje, va acompañando al hijo que recibe un diploma. Así que dice, bueno, eso, un mensaje lindo y cariñoso. Bueno, eso, agradecemos los saludos. Si podemos, nos comunicamos con Irma Caupán para que nos diga de este encuentro de las mujeres mapuches. que es, ¿se acuerdan ustedes, el desalojo en octubre del año pasado, la comunidad allá en Villa Mascardi, muy cerca de Bariloche, con este grupo de, que es un grupo de fuerzas especiales que creó el ministro de Seguridad, se creó en ese momento, bueno. Este, siguen cuatro compañeras con sus niños, este, prisas, ¿no? Y, bueno, entonces hubo una reunión con el gobierno, con Aníbal Fernández, se reunieron a principios de este año, y hubo algún tipo de acuerdo y tendrían que, tenía que haber, se dio una reunión el jueves pasado allá, cerca de Bariloche, y, bueno, hubo algún avance en esta reunión. Entonces, queríamos hablar con Irma Caupán para que nos cuentes y que eso logró. Sí, sobre todo el origen del conflicto, porque hay comunidades que, bueno, creen por una cuestión de fe, de ancestralidad también, que hay territorios sagrados y que ellos, bueno, estaban antes que vinieramos los que tenemos sangre europea. Que esperan dos hectáreas que son propias, ya la tenemos a Irma. Ahí va. Abrazo grande, Irma, gracias por la comunicación. Irma Caupán, acá te saludamos. Mari, Mari, ¿cómo están? Buen día. Acá te saludamos. Buen día, Irma. Buen día. Con Marina, Maritza, Iván. Vanessa. Vanessa. Ah, bueno. Somos una banda. Somos una banda y te abrazamos todas. Y que nos cuentes eso. Exacto, el origen del conflicto allá en Villa Mascardi y el acuerdo que se llevó, ¿cuándo fue el acuerdo? Ayer, la firma del acuerdo. El primero. El primero de junio, o sea, anteayer. Y el primero, que vuelvas a repetir el origen de ese conflicto, de por qué, digamos, fue el desalojo en esa zona, porque lo que se había hecho... En realidad, en realidad, este conflicto viene desde el 2017, cuando asesinan por la espalda a Rafael Nahuel, ¿no? Ya fue dentro de esta comunidad, el Akenco y Kulmapu. Constantemente lo han vivido descojando y violentando. Y bueno, la represión mayor, el 4 de octubre del 2022. Yo escucho con mucho eco. Ah, sí. Ahora estamos. Ahora el operador. Ahí está tratando de mejorar. Martín Lozac. Sí, debo ser yo que tengo mala señal, pero... Ustedes estaban, para entender el origen, ustedes estaban en un territorio y de ahí los desalojaron, porque hay ahí una superposición, digamos, de propiedad, o cuál fue el tema. No, hubo una recuperación territorial de la Lozac en Kulmapu, que en el 2017, dentro de esa recuperación, el Estado mata, asesina por la espalda a uno de nuestros hermanos, a Rafael Nahuel, que tenía 22 años. De ahí en más, constantemente han sufrido violencia, despojo, marcha racista contra los mapuches, parques nacionales que quiere desalojarlos constantemente. Y finalmente, el 4 de octubre del 2022, se genera este comando unificado contra esta comunidad y quedan presas hermanas mapuches. Sí. Y continúan presas cuatro desde esa fecha. Y continúan presas cuatro... Con sus niños. Sí, quedaban cuatro con nueve niñas, y en el día de hoy fue liberada una de ellas que estaba en su casa. El tema es que, bueno, lo que se ha logrado hasta ahora es un pequeño paso, que fue en la mesa del diálogo el primero de junio, para recuperar el REWE, el espacio donde desarrolla su espiritualidad, la Machi, y no solamente su espiritualidad, sino también un lugar de sanación, y no solamente para el pueblo mapuche, sino para todos los que necesiten recuperar su salud y armonizarse. Entonces, en este acuerdo, se logró la restitución absoluta y definitiva del REWE, que hasta ahora había sido vandalizado, y bueno, ha pasado por varios procesos. Crear las tres rucas, una para la Machi, para las personas que la asisten, y para todos los elementos que necesita ella para poder ejercer su rol, ¿no?, como Machi. Esto sería un paso para luego pedir la liberación de las otras hermanas. Hay una cantidad de puntos que tienen que cumplir, sobre todo el Estado, para que, bueno, las hermanas puedan volver a su comunidad, se redistribuyan a las otras familias que quedaron sin casa, porque fueron 15 casas que se quemaron. Así que, bueno, hay varios pasos para tener en cuenta, y para lograr realmente que puedan vivir en libertad. Ustedes, como comunidad, ¿cómo determinan cuáles son esos lugares sagrados, por ejemplo, donde la Machi tiene que... No sé si tiene que residir ahí, ¿cómo se determina eso? ¿Cómo se sabe? Eso, la Machi recibe, a ver, por medio de sueños, por medio de diferentes cosas, se reconoce que ese es el lugar donde tiene que estar, y donde tiene que ejercer su rol como Machi, ¿no? Por eso se van a respetar estas siete hectáreas. Es como con los cementerios, que también, ¿no? Para cada uno son sagrados, o es como para un católico puede ser que, bueno, el Papa tiene que estar en determinado lugar, es decir, con forma de respetar la cosmovisión de cada pueblo. Sí, o como para un occidental, donde tiene que estar un hospital, ¿no? O sea, es la misma lógica. Totalmente, sí. Tenemos, creo, todavía un paso pendiente como sociedad y como Estado en sí del respeto de la interculturalidad de la salud. Creo que también esa visión de poder entender que la salud no solamente pasa por la occidentalidad que tenemos nosotros, sino también por esta visión natural y esta visión espiritual. Sin duda, eso es lo que ha llevado más tiempo en estas mesas de diálogo, ¿no? Es tratar de generar una apertura por parte del Estado para poder empezar a hablar, para poder empezar a escucharnos y entender la cosmovisión de cada pueblo, la necesidad. Y además, lo que se está haciendo es defender los territorios, por lo tanto, la salud y defender la vida. ¿Y cómo quedó después de la reunión? ¿Se liberaron a la Machi? ¿Van a seguir las conversaciones? Sí, hay varios, por eso digo, en este acuerdo que se hizo, hay varios puntos para tener en cuenta, porque ellas estaban despojadas totalmente de todo, no tienen casa, no tienen nada donde vivir. Entonces, esto va a llevar un tiempo. Pero son estos pequeños pasos necesarios para que se empiece a respetar los derechos humanos y los derechos que tienen como pueblos ancestrales que tenemos. Claro que sí, es así. Porque desde el 4 de octubre lo que se ha hecho es violentar y no respetar ninguno de los derechos que tenemos como personas, como seres humanos, más allá de ser mapuchos, ¿no? Muy violento lo que pasó el 4 de octubre, sí, fue todo muy violento y sobre todo hacia las mujeres. Las trajeron a más de 1.500 kilómetros, las trajeron encadenadas. Una vida tuvo que parir en cautiverio. Están en una situación que no les dan alimento si no fuera por la comunidad a las hermanas. Y siguen presas desde el 4 de octubre y hoy justo que es el día de Ni Una Menos, ¿eh? Hoy hay esa movilización. Este gobierno, sí, nosotros, ¿verdad? Y esta es una constante que pasa no solamente con nuestro pueblo mapuche, sino con las 40 naciones indígenas que tenemos a lo largo de este país que se llama Argentina. Sí. Es un tema, sí. Bueno, abrazarlas, abrazarlas. Bueno, eso, que liberen, que quedaron tres compañeras más mapuches presas. Te abrazamos, las abrazamos, Irma. Bueno, un abrazo grandote. Bueno, estemos y seguimos pidiendo la libertad. Claro que sí, la libertad y todo lo que hace falta, que puedan recuperar. Un abrazo enorme. Nos encontramos el sábado que viene. Un abrazo grandote. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Maritza, Vanessa. Maritza, Vanessa y Martín Losa. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias, Martín.